Tenemos comunicación con Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis. Don Daniel, muy buenas noches. Muy buenas noches. Cuéntenos, ¿qué supone esta subida de tipos? Bueno, lo primero que supone es que vamos a ver el efecto de lo que yo llamo el efecto aspirador del dólar. Es decir, suben los tipos en Estados Unidos, los bonos a 10 años de Estados Unidos se convierten en más atractivos, la inversión en dólares es más atractiva y, por lo tanto, el resto de los bancos centrales empiezan a subir los tipos y de manera urgente o se van a encontrar con un problema importante. Claro, en el caso del Banco Central Europeo, el problema es que tiene que subir los tipos porque la inflación en Europa es elevadísima y en España mucho más que en la media de la Unión Europea, pero, por otro lado, va muy por detrás de la Reserva Federal y, además, el euro no es la moneda de reserva del mundo. Por lo tanto, la situación para el Banco Central Europeo es muy complicada y para los Estados Europeos todavía más porque hemos visto cómo, por ejemplo, el bono a 10 años de España pasaba de una rentabilidad exigida del 0,3% a casi el 3%, ¿verdad? O sea que vamos a ver cómo el Banco Central Europeo sigue por la misma senda también de subida de tipos, entonces. Si el Banco Central Europeo no sigue esa senda, que en cualquier caso seguro que lo va a hacer, pero si no lo hiciera podría poner en peligro la situación de la eurozona porque, claro, la inflación está desbocada. Si el Banco Central Europeo no actúa contra la inflación subiendo tipos, entonces el problema inflacionario puede ser mucho mayor y llevar a Europa de lo que ya es, de facto, un estancamiento, lo ha dicho varios miembros del Banco Central Europeo, a un problema de recesión. Por lo tanto, tiene que subir los tipos y yo estoy seguro de que lo hará. La Reserva Federal ha anunciado también que reducirá su balance en 47.500 millones al mes. ¿Qué es lo que quiere decir con eso? Bueno, la Reserva Federal ha aumentado su balance a aproximadamente el 40% del PIB de Estados Unidos. ¿Qué quiere decir eso? Que ha estado recomprando una enorme cantidad de bonos soberanos y de activos ligados a la inflación, a la inflación, perdón, ligados a hipotecas. Entonces, lo que tiene que hacer ahora es reducir el balance, es decir, vender parte de esas compras, reducir, por lo tanto, la cantidad de dinero emitida en la economía para reducir los efectos inflacionarios y, claro, le está poniendo una situación también muy complicada al Banco Central Europeo que ni siquiera tiene en mente reducir las recompras hasta junio. Y, claro, el Banco Central Europeo tiene un balance que es mucho más grande que el de la Reserva Federal. Es decir, ha comprado muchísima más deuda de países europeos. El balance del Banco Central Europeo es prácticamente el 70% del PIB de la Eurozona, es decir, el doble con respecto al PIB que el de la Reserva Federal. Y, por lo tanto, aquí lo que se está mostrando de nuevo es que en política monetaria la Reserva Federal lidera y, por lo tanto, al liderar y al tener la capacidad de tomar decisiones de manera rápida y conclusiva, lo que hace es poner en un brete al Banco Central Europeo que no tiene esa capacidad de liderazgo. Bueno, y respecto a España, decir que seguimos a la cola de la OCDE, de la Unión Europea, tenemos la inflación disparada, escaso crecimiento, mal panorama tenemos, ¿no? Bueno, gran problema para España es que esos malos datos que tú acabas de comentar han venido dopados en un periodo en el que el gobierno de España ha consumido el mayor estímulo fiscal y monetario de toda la Unión Europea. Es decir, España ha sido, el gobierno de España, el que más ha tirado de apoyo del Banco Central Europeo que compraba el 100% de las emisiones netas del gobierno y, además, es el país que más ha tirado de déficit. Por lo tanto, se encuentra como la política de la cigarra. Se encuentra que se acaba el periodo de dinero barato y de recompras y no se han hecho los deberes y, encima, la recuperación es mucho más pobre, la inflación es mucho más alta y el déficit estructural el más alto de la Unión Europea. Y un último asunto. Hoy hemos conocido que la justicia europea ha determinado que los damnificados por la quiebra del Banco Popular no podrán reclamar al Santander. ¿Quiere decirnos algo al respecto? Bueno, lo primero que debemos recordarle a todo el mundo es que tomar posiciones de compra en bancos con grandes dificultades porque han bajado mucho, como le pasó a tantos inversores que invirtieron en el Banco Popular pensando que no podía bajar más, es muy arriesgado. Eso es lo primero que hay que recordarle a la gente. Lo segundo que hay que recordarle a la gente es que el gran problema de lo que ha ocurrido con el Banco Popular es que la situación patrimonial de ese banco era mucho peor de lo que los analistas y lo que el propio banco estimaba. Y por eso ha tenido el Banco Santander que llevar a cabo una enorme reducción de hacer una enorme provisión por aquella compra. En cualquier caso, dentro de las reclamaciones legítimas que pueden tener los accionistas del banco nunca podemos olvidar, como pasó con Liman, como pasó con tantas otras acciones, que el valor de una acción no es el valor de los activos, sino el valor de los activos descontando los pasivos y descontando todos aquellos agujeros financieros que pueda tener una empresa. Por lo tanto, no es tan evidente que hubiese valor en las acciones del Banco Popular. Es una situación muy complicada para muchos ahorradores, que es muy duro, pero es cierto también que en España se tiende a invertir en bancos sin mirar los riesgos que tienen de balance, de estructura financiera y de capacidad de solvencia. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, gracias como siempre por acompañarnos en Los Intocables. Muchas gracias, muy buenas noches. Un saludo, buenas noches. Don Pablo, situación económica, ¿qué nos puede decir?